El doctor Luis Carlos Figueroa Desde estos dos roles que tiene, tanto como abogado, como periodista y como salteño A ver qué nos puede contar, qué está viendo él de todo este proceso De este nuevo endeudamiento que tiene que tomar Salta Para tener, digamos, cómo amortiguar lo que se llama el fondo del Bicentenario Y que de alguna manera vino en su momento a reemplazar O intentar tapar lo que fue aquel fondo de reparación histórica Plata que desapareció junto con las obras O no aparecieron, desapareció la plata y no aparecieron las obras Así que, doctor, le agradezco muchísimo habernos atendido esta noche Y un enorme gusto que nos esté acompañando Al contrario, es para mí un honor estar con ustedes Encantado de poder dirigirme a los salteños esta noche En realidad para mí es muy importante esta oportunidad que me dan Para poder estar en contacto con mis compromisianos Y mucho más en un programa como este Que me permite conversar con un entrevistador tan prestigioso Le agradezco mucho Doctor, está en España en este momento, ¿no? En este momento estoy en España, estoy en Madrid, en la periferia norte Con 17 grados, un poquito menos tal vez En fin, un buen tiempo por aquí Bueno, ¿cómo está viendo? Porque además, seguramente, además de todo el conocimiento que tiene Sobre este tema que hemos hablado El fondo de reparación histórica, el fondo del Bicentenario Este nuevo endeudamiento Seguramente queremos ver qué visión se tiene desde aquella distancia Con un poco más de perspectiva Pero además, me interesaría mucho tener su perspectiva histórica Sobre este acontecimiento en particular Sí, bueno, el hecho de estar aquí Digamos, a esta distancia tan grande que me separa de Salta No me proporciona una especial capacidad Para analizar los acontecimientos de Salta, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que quizá la ventaja Si se puede hablar en esos términos que tengo Es un cierto desapasionamiento de los acontecimientos No estoy ahí en la cocina de los hechos Y miro algunas cosas con mucha desconfianza Eso es verdad Y también con cierta sorpresa Como por ejemplo este tema En fin, de la deuda que ha contraído el gobierno Es decir, los efectos perniciosos y dañinos De la deuda heredada del gobierno de Juan Manuel Urtubey Que es algo que realmente me sorprende mucho Me sorprende mucho básicamente por la explicación Que ha dado el gobierno Por boca de los ministros Diva, Yuri y Camacho Que han salido a decir que ellos no tienen pensado En deudar a la provincia Porque ellos tienen una especie de reserva de dinero Para pagar los servicios de esta deuda Del fondo del Bicentenario Y que al haber hecho esa previsión Ese ahorro, digamos No tienen dinero para atender otro tipo de necesidades De los salteños que ahora están Atravesando las dificultades que todos conocemos Pero es prácticamente lo mismo Es decir, si uno ahorra dinero para pagar una deuda Es que esa deuda es la que impide Realmente atender las necesidades de los salteños Es cierto Bien usted ha dicho Que ese dinero Tanto el del Fondo de Reparación Histórica Primero Que fueron me parece 500 millones de dólares Y luego el Fondo del Bicentenario Desaparecieron Porque las obras que estaban previstas De hacer en uno y otro caso No se hicieron O se hicieron mal Y en cualquier caso No se rindieron Es decir No hay una explicación Satisfactoria Acerca del destino de ese dinero Y, digamos ¿Quién puede haberse lo quedado? Mire Adelantándome un poco A lo que usted me pudiera preguntar Yo los otros días vi en Instagram Un vídeo muy breve Del gobernador Urtubey Yo le llamo gobernador Porque es una costumbre Que hay aquí en este país En ese vídeo Urtubey Lo que venía a decir Es que Las obras del Fondo del Bicentenario Las tenían que ejecutar Los intendentes municipales Y eso es Una mentira Una mentira Bastante fácil de desmontar La ley provincial 79-31 Sancionada por la legislatura A comienzos del mes de junio De 2016 Preveía que el 80% De esos 350 millones de dólares Que estaba autorizado El gobernador A pedir prestado Los iba a administrar El propio gobernador Es decir Sin intervención Ninguna de los intendentes municipales Solo el 20% El 20% Estaba previsto Para unas obras Que tenían que ser definidas Por unas comisiones departamentales Que integraban Los intendentes municipales Y los legisladores departamentales ¿No es cierto? Ahora Lo que es llamativo Es que esas obras Que están enumeradas Y están tasadas Porque hay ahí El anexo de un decreto Que así lo dice Eran estrechamente O debían ser estrechamente Controladas por el propio gobernador Por el propio poder ejecutivo Eso no se hizo O sea que la responsabilidad Del fondo del Bicentenario Es prácticamente 100% Del gobernador Juan Manuel Urtubey ¿No? Bueno Y aquí hay Doctor Responsabilidades políticas Y responsabilidades Judiciales Digamos Que en estos casos Digamos Hay como muchos Muchos huecos Muchos grises Muchos vacíos Porque es increíble Que no haya Ni una investigación legislativa Menos una investigación judicial Se habla Y se supone Que hubo Algunas instancias De denuncias Pero que Por algunos circuitos Extraños de la justicia Podrían haber ido A parar al norte A juzgados Del norte Donde parece que Esas causas Tampoco están Es decir Acá hay una Gran nebulosa Respecto de esto Y es increíble Que no tengamos Absolutamente Ninguna respuesta Ni del aspecto político Ni judicial Bueno Como usted dice Es increíble Que no haya Ninguna consecuencia En este asunto ¿No es cierto? Respecto del tema Del tema judicial A mí me gustaría Recordar Que en su oportunidad El diputado radical Héctor Martín Chiván Hizo una denuncia No sé si usted Se refería A esa denuncia Que parece ser Que anduvo rebotando Entre los juzgados Sí, claro Chiván Chiván denunció Por el tema De la utilización Del avión Fundamentalmente Entre otras cosas Esa es otra Esa es otra denuncia Pero por el tema Del destino Del destino Del dinero De los fondos De reparación histórica Del bicentenario Parece que hay otra denuncia Que también fue archivada En su momento Por el Ministerio Público Fiscal Respecto a la Investigación parlamentaria Tenga usted en cuenta De que el gobernador Utuvei Gobernó con una legislatura Sumamente dócil Es decir, prácticamente Sin oposición ¿No es cierto? Esta legislatura De ahora Si bien es mayoritariamente Saincista Digamos No ha hecho ningún esfuerzo Por investigar Las gestiones anteriores ¿No es cierto? Por ejemplo Salen el señor Diva Schur Que fue ministro De Urtubei Por cierto Y sale el señor Camacho Que fue ministro de Romero Y en ningún caso Mencionan El peso de la deuda Heredada Ni quién es su responsable Porque es claro Que el responsable Es el gobernador Urtubei ¿No es cierto? Y esto Lo callan Calculadamente A mi juicio Los dos ministros Del Poder Ejecutivo Por eso no creo Que este asunto Vaya a avanzar Ni en la Fase judicial Digamos Ni en la faz judicial Ni tampoco En la faz parlamentaria Yo creo Yo creo Que aquí Hay una oportunidad Bastante importante Para todos los salteños De exigir responsabilidades Políticas Y a quien se debe exigir Esas responsabilidades Es al señor Urtubei Que por lo que he oído Y lo que he leído Planea ser candidato Senador nacional En 2025 Si Está trabajando Digamos Hay gente de él Que está promocionando esto Yo decía el otro día Que empezó Su candidatura Como empiezan Prácticamente todas Diciendo No quiero ser candidato Y que Bueno Y esto Obviamente Despierta muchas Sospechas De que En definitiva Lo que se está buscando Digamos Es la posibilidad De tener fueros Es una de las sospechas Y que No es menor Digamos Pero Me gustaría conocer Su opinión Respecto de esta Aspiración Que tiene Urtubei Después de 12 años De un fracaso rotundo Digamos En su gobierno Intentar seguir Representando A los salteños Y en este caso Nada más y nada menos Que en el Senado De la Nación Bueno Yo le puedo decir Que Esta especie De lanzamiento Prematuro Del gobernador Urtubei Como candidato Precandidato Senador nacional Digamos Está revelando Una búsqueda Obsesiva Del poder Pero no Para hacer Cosas O para Transformar La realidad Ni siquiera Para seguir Haciendo daño Sino para Buscar impunidad ¿No es cierto? Y eso usted Bien lo Lo ha dicho Yo creo Que el señor Urtubei Es un político Experimentado Es un político Valioso Pero es un político Desacreditado Tanto a nivel Provincial Como a nivel Nacional ¿No es cierto? Las últimas Elecciones Provinciales Y la última En la que fue Candidato Vicepresidente De la nación Con la baña Digamos Son la muestra De un rotundo Fracaso ¿Cierto? De un rechazo Muy evidente De la ciudadanía Hacia su figura Personalmente ¿Cierto? Quizás sea Porque Esa especie De conexión Que le ha hecho Con la farándula Por ejemplo O quizás sea También por los Magros resultados De su gobierno Sus dos años De gobierno Fueron muy tristes Muy apagados Y sobre todo Muy contradictorios ¿No? Y eso es algo Que a mí me parece Que los descalifica Como futuro Candidato A senador Nacional Ahora bien A mí personalmente Por motivos Que quizás En algún momento Me gustaría Explicar también A los salteños Me parecería Muy interesante Que el señor Urtubei Se presentara A las elecciones Es una oportunidad Para debatir Con él Y una oportunidad Para ponerlo Frente al espejo De sus propias Contradicciones Y de su propio Fracaso Bueno Son muchas las voces Que están diciendo Y que van coincidiendo Digamos Si bien No en el mismo Final que se desea Que es este Digamos que En algún momento Le podamos pedir Explicaciones En serio ¿No? Porque en estas últimas Declaraciones Que usted mencionaba Muy bien Ha intentado Sacarse las responsabilidades Y delegárselas En intendentes O ex intendentes Sacándose El lazo Encima Como decimos En criollo Y en este caso Digamos La posibilidad Y tal cual Lo han expresado Ya muchas voces Que dicen Y que Ojalá se presente Para que sepa Donde lo tiene En consideración En la ciudadanía Bueno Más o menos En la línea ¿No? Sí Eso es lo que pienso yo Ahora bien Volviendo a esas declaraciones A mí me parece Que lo más llamativo Es que El gobernador Urtubey Mencionó Específicamente O puntualmente A Sáenz Cuando era Intendente municipal De Salta ¿No es cierto? Lo que no hizo Sáenz Que es mencionarlo Urtubey Lo hizo Urtubey Respecto de Sáenz Y eso a mí me parece Que habla bastante bien De él Porque Me refiero a Urtubey Porque No se anda con chiquitas Y él ha dicho Que la responsabilidad Es de Sáenz El gobierno Provincial No ha salido A defenderse De esas acusaciones ¿No es cierto? Pero a mí me parece Que solamente El texto De la ley 79-31 Es lo suficientemente Elocuente Como para trasladar Toda la responsabilidad Del faltante De las obras Y del dinero también Al ex gobernador Urtubey ¿No es cierto? Bueno En este caso ¿Cómo entiende usted Que digamos Se podrían Empezar a motorizar O generar Algunas acciones Digo Legislativas O políticas Y judiciales Apelo a su Estado De doctor En abogacía Y a su A su experiencia Como periodista ¿Dónde se podría Empezar A recuperar La dinámica De poder Iniciar acciones Que le permitan A los salteños Conocer Quienes son Los responsables De la desaparición De esta plata? Perfecto Usted no sé Si recuerda Que el presidente Donald Trump Fue objeto De un impeachment De un juicio político Después de haber dejado La Casa Blanca ¿Se acuerda usted? Sí, sí, claro Sí Bueno Los fundamentos Jurídicos Doctrinarios Y filosóficos Que avalan La posibilidad De un juicio político Después De que una persona Ha dejado Las responsabilidades Del poder Bien sea Por conclusión De su periodo O bien sea Por renuncia Son muy abundantes Es decir El camino Es el juicio político Y el juicio político No tiene por qué Ser destitutivo En este caso No podría serlo Sino un juicio político Inhabilitante ¿Es cierto? Es decir Que aquí La respuesta La solución Entre comillas La tienen los representantes De la soberanía Del pueblo de Salta ¿No es cierto? Son ellos los que tienen Que poner en marcha Estos mecanismos Por ejemplo Hay diputados valientes Y diputados versados Como el diputado Gaufin Por ejemplo Que a mí me parece Que está llevando Digamos Una campaña Muy importante En relación Con el juicio Destitutivo De dos jueces ¿No es cierto? Por un tema Bastante conocido Por el caso De las turistas francesas Exactamente Exactamente Entonces Yo creo que el camino Es el camino Del juicio político O sea del impeachment Pero no destitutivo Sino inhabilitante ¿No? Es decir Inhabilitarlo Al señor responsable De estos asuntos Por un largo tiempo Para ocupar Cargos públicos En la provincia de Salta Doctor Le agradezco muchísimo Habernos atendido Esta noche Muy valiosa Su opinión Le agradecemos mucho Este aporte A nuestro programa Y me parece Que a todos los salteños Encantado Y siempre a sus órdenes Muchísimas gracias Hasta cualquier momento En la provincia de Salta En la provincia de Salta